¡Hola, hola mi gente! La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a resolver juntos este ejercicio de dominio y rango, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer por el proceso analítico, sino que expresamente nos piden que lo hagamos a partir de la gráfica. Nos dan la función f de x igual al valor absoluto de 3 cuartos de x menos 7. Obviamente el 3 cuartos de x me abarca el valor absoluto y el menos 7 no. Antes de empezar, pues tengamos presente que lo que tenemos que hacer primero es graficar nuestra función. Para ello recordemos que el valor absoluto de cualquier número me indica que ese valor sale positivo. Es decir, si tú tienes valor absoluto de menos 2 es 2, porque es la distancia que hay desde el menos 2 hasta el 0. ¿Y cuánto hay de distancia? 2. Siempre valor absoluto es un resultado positivo porque me indica distancia. Si tenemos acá valor absoluto de menos 4 es 4. Lo mismo que si tenemos acá valor absoluto de 4. Aunque el 4 sea positivo, el valor absoluto también sigue siendo positivo, porque es la distancia que hay desde el 0 hasta el 4. Y esa distancia da 4. Recordemos que las distancias siempre son positivas, por ende, valor absoluto siempre va a ser positivo también. Aclarado eso, ahora sí vamos a proceder a graficar nuestra función. Yo tengo que ser muy honesta con ustedes y es que para poderla graficar yo voy a tener presente este denominador 4 y los valores de x que yo voy a poner van a ser divisibles entre 4 para que al momento de yo hacer operaciones me quede mucho más fácil. Por ejemplo, acá voy a poner el 8, voy a poner el 12, puedo poner también el 4, o sea, números que sean divisibles por el 4 y me sea más fácil a mí graficar. He dibujado mi tabla de valores dándole a la x el valor de menos 8, menos 4, 0, 4 y 8. Obviamente, estos valores que yo puse acá, menos 8 y menos 4 son divisibles por el 4, a su vez 4 y 8 obviamente también, y el 0 aquí también es divisible por el 4, porque 0 dividido por 4 da 0. Bueno, entonces, vamos a hacer el proceso de reemplazar. Yo voy a ir haciendo acá en un ladito la operación y ustedes me van a ir acompañando. Tenemos acá, cuando la x vale menos 8, sería entonces, f de menos 8 igual, valor absoluto de 3 cuartos por menos 8, menos 7. Podemos simplificar acá este 8 con este 4, sacamos cuarta. Cuarta de 8, 2, y acá este 4 me cancela. Respetando el signo menos, me queda que esto es 3 por menos 2, da menos 6. Quedaría dentro el valor absoluto, menos 6, menos este 7 que está por fuera. Sabemos que el valor absoluto de menos 6 es 6, menos 7. 6 menos 7 da menos 1. Por lo tanto, acá yo pongo menos 1. De una vez, vamos a analizar qué pasa si en vez de ser menos 8, fuera 8 positivo. Voy a borrarle este signo menos de acá y este signo menos de acá. Sabemos que acá sería 3 por 2, 6. Siguen siendo las mismas operaciones, solamente que acá es valor absoluto de 6. Valor absoluto de 6 es 6. Por lo tanto, 6 menos 7 me da menos 1. O sea que cuando la x vale 8, me da lo mismo, da menos 1. Entonces ya completé esta parte de abajo. Vamos a hacerla cuando la x vale menos 4. f de menos 4 es igual, valor absoluto de 3 cuartos de mi x, pero mi x vale menos 4, menos 7. Podemos nuevamente simplificar. Simplificamos y simplificamos. Nos queda menos 1, porque sacamos cuarta arriba y cuarta abajo. Entonces acá nos queda valor absoluto de 3 por menos 1, me queda menos 3 en valor absoluto, menos el 7 que tengo por fuera. Valor absoluto de menos 3, 3, menos 7. 3 menos 7, menos 4. Por lo tanto, aquí voy a poner menos 4. Vamos a hacerlo ahora cuando la x vale 4. Entonces quitamos este menos de acá, este menos, este menos, y analicemos aquí si nos da lo mismo. Acá igual se hace el mismo proceso de simplificación. Sería 3 por 1, 3. Valor absoluto de 3 es 3. Y ese menos 7 lo dejamos como está, por lo tanto sigue dando menos 4. Completemos acá. Ahora vamos a hacerlo cuando la x vale 0. Sería f de 0 igual al valor absoluto de 3 cuartos por 0, menos 7. 3 por 0, 0. Y 0 dividido por 4, pues esto da 0, menos 7. Por ende, 0 menos 7, menos 7. Entonces acá completamos con menos 7. Listo mi gente, de esta manera ya hemos completado nuestra tablita de valores. Ahora vamos a graficar nuestro plano cartesiano. Lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar estos valores aquí. Entonces vamos a empezar a graficar nuestra función. Vamos a ubicar los puntos. Tenemos aquí, cuando la x vale menos 8, y vale menos 1. Menos 8 en x, menos 1 en y. Vendría a ser acá. De una vez, ubiquemos el valor cuando la x vale 8, que también vale menos 1. Sería entonces acá. 8 en x, y menos 1 en y, en este puntico. Ahora vamos, cuando la x vale menos 4, y vale menos 4. Menos 4 en x, menos 4 en y. Vamos a seguir, cuando la x vale 4, y vale menos 4. Y cuando la x vale 0, y vale menos 7. 0 en x, que es el punto de origen de nuestros ejes coordenados, 0 en x y bajo hasta menos 7. Acá. Y ahora, con una regla, voy a trazar nuestra gráfica, porque ella es una v. Tenemos acá esta gráfica que intersecta al eje y, en el punto 0, menos 7. Este es el punto de intersección. 0 en x y menos 7 en y. Y podemos decir entonces que, el dominio de esta función, con base en la gráfica, viene a ser todos los valores reales. Todos los valores reales. ¿Por qué? Porque no importa el valor que tú le des a la x, ella no tiene ninguna restricción en x. No la tiene. Entonces puede ser, todos los reales, o lo puedes escribir como dominio de la función. La función, en notación de intervalo, viene a estar desde menos infinito hasta más infinito. No tiene ninguna, ninguna restricción nuestra función. Ahora vamos a analizar nuestro rango. Si ustedes miran, ella parte desde el menos 7 y se define hacia arriba. Nunca hacia abajo. Esta gráfica por debajo del menos 7 no existe. Y toma el valor de menos 7. Por lo tanto, el rango de esta función, existe desde donde? Desde menos 7 para arriba. Es decir, corchete porque me incluye el menos 7 hasta más infinito. Bueno, gente, para concluir y redondear, calculamos el dominio de esta función como todos los valores reales, porque ella no tiene restricción. Ella existe para cualquier valor. Pero el rango sí viene desde menos 7 hasta más infinito. Tal como lo escribimos acá. Y ahora sí, mi gente, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado al final. Te invito a que te suscribas al canal. Subo material fresco todas las semanas. Y lo hago con muchísimo cariño para ustedes. A su vez, en la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y miren más videos que ya tengo aquí en el canal sobre dominio y rango. Que a lo mejor me les pueda servir. Bueno, no les quito más tiempo. Se despide ustedes la profelina. Besos y abrazos para todos y que tengan un excelente resto de día. Se me cuidan. Chao. 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 Gracias.